Estábamos viendo imágenes, ¿verdad? Aristóbulo está picado. Estaba hablando con Tari ahora. Porque miren, lo que pasó en Maracay realmente fue una explosión. Lo que vimos cuando inauguramos Transmaracay, eso fue algo realmente, no solamente la cantidad de gente que se lanzó a las calles, porque cuando inauguramos estas rutas, como saben ustedes, de transporte, estamos haciendo una revolución del transporte, inauguramos estas rutas, bueno, yo voy manejando, me gusta manejar, y por lo general, esta era una ruta para cubrirla en 40 minutos, de pronto en una hora. ¿Tú sabes cuánto tiempo estuvimos? Tres horas y medias recorriendo un mar de pueblo que se lanzó a las calles. Y nos dio la noche, seis y media, siete de la noche. Nos llegó la noche ya. Sábado 18 de abril. Aristóbulo, ¿tú sabes cuántas cartas recibimos? Más de 4 mil. Papelitos pequeñitos. Documentos, propuestas. Todas, 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 todas están siendo procesados. Hasta un mango. Me tiraron un mango, lánzamelo ahí. Lánzalo para acá. Lánzalo. Hasta este mango que está aquí. Hasta un mango me lanzaron. Aquí está el nombre de la persona, no lo voy a mostrar porque está el teléfono. Si puede, me llama. Aquí dice. Voy a tapar el teléfono, mira. Camarógrafo. Hasta un mango. Si puede, me llama. Mango maduro, de paso. Un primo. No le he metido el diente todavía porque lo tenemos clasificándolo en las cartas, pues. Aquí está el nombre, Marleni Olivo. Ya la llamaron. Está lista. Su propuesta. Bueno. Ya la llamó la almirante en jefa, ¿verdad? Y ella estaba asustada. No creía que era verdad. Marleni Olivo. Vamos a invitarla a un programa en contacto con Maduro. Tenía un problema en la vivienda, ¿verdad? Y Marleni ya aprobé en el marco de la gran misión vivienda Venezuela. Y ya tienes tú tu apartamento. Y te los van a entregar en las próximas horas. Mañana ha pasado. Mañana no pasa entregarte tu apartamento, Marleni. Y aquí yo este mango me lo como hoy en la noche. Mango. Hasta un mango me lanzaron. ¿Verdad? Dale ahí. Aquí está, mira. Vamos a ver. El príncipe del llano. El hombre está entrenado, ¿vale? Fue una explosión social, Aristóbulo. En Maracay, del transporte. Estuvimos en Barina. Barina fue amor y calor. Impresionante.